Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien, estoy aquí en compañía de una paciente que acaba de ser atendida por Sandra Parra y pues nos quiere contar su testimonio, ella tuvo una experiencia muy bonita donde vio a su hijo, donde vio a algunas personas de su familia y donde vio una experiencia muy muy bella, que ella había salido de la iglesia católica para irse para otra iglesia y pues la Virgen le revela y hace una promesa a ella donde ella debe devolver a la religión católica y le muestra que ese es el camino nos gustaría que nos cuentes cómo te sientes, cómo te fue, cómo fue la experiencia La experiencia fue muy linda, vine porque vine a traer a mi nieta, porque estaban pasando cosas en la familia y no era normal entonces me habían hablado de Sandra y yo vine, yo hacía tiempos me había pasado para la iglesia cristiana y volví a la iglesia católica porque el año pasado se me apareció la Virgen y ya empecé como a volver a la iglesia, a orar, a hacer el santo rosario y vine porque me estaban pasando muchas cosas en una de ellas, pues mi nieta estaba llevada por una energía negativa y la traje a ella, a través de mí se vio lo que le estaba pasando a ella y también a mí vimos que nos estaban haciendo muchas cosas por envidia, más que todo por envidia porque nos querían ver mal y a mi nieta la querían ver mal la experiencia es muy lindo y muy largo para contar, pero les voy a contar lo más importante que vi a la Virgen, vi a Dios, a Jesús, mi hijo murió hace 20 años fui y lo encontré en una cruz, crucificado como amarrado en los brazos con la cabeza caída, desgonzado los piecitos, nada más amarrado las manos en una oscuridad le pedimos a la Virgen que fuera, me ayudara a Jesús y al Padre Celestial para liberarlo porque estaba en una parte muy horrible el Señor y la Virgencita lo liberaron yo vi cuando el Señor de los días, o sea Diosito, se lo llevó hacia el cielo y se fue feliz, muy contento vi muchas cosas, pasaron muchas cosas y... sí cuéntanos sobre las promesas que tu nieta y tú le hicieron a la Virgen las promesas que la Virgen me dijo porque hablara con mi nieta, que ella le había prometido muchas veces estar con ella y le había fallado y ella le prometió a la Virgen que yo sea el Rosario de ahora en adelante con sus bebés porque iban a estar muy protegidas yo también debo entregarle más al Señor y más a la Virgen el Santo Rosario de día y de noche para protección, para fortalecer mi mente y la parte espiritual, sobre todo para que nada ni nadie nos haga daño fue una experiencia muy bonita pasaron cositas que no me acuerdo, pero fueron una experiencia muy linda me siento tranquila la parte muy bonita fue que la Virgen te decía que salieras a orar en la madrugada no te quedaras orando en la cama, sino que salieras a orar en la sala y que tú eras la luz de la familia que yo era la luz de la familia y que la Virgen me había ido a visitar a mi casa en la sala y en el comedor y eso sí es verdad a mi casa llegaron los caballeros de la Virgen con la Virgen para que yo le pusiera la corona me han dicho que eso no lo hacen con nadie, que yo soy una privilegiada entonces sí, muy lindo todo porque aquí no sabían nada entonces me siento muy contenta y me veo muy satisfecha de lo que voy a hacer acá bueno, muchas gracias espero cumplan las promesas realmente que no sea solo por hoy sino que se entreguen y entreguen su vida y el de toda su familia a la Virgen, a Dios y a esto tan bonito muchas gracias envuelve todo eso y nos tiene poder con nosotros en el nombre de Jesús vas a amarrar y encadenar a toda maldad Padre, Hijo y Espíritu Santo la unción del Espíritu de Dios rompiendo y desatando toda maldad que te sirvo están ustedes todos se van en el nombre de Cristo nuestro Señor a los pies de la cruz del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por la unción de la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra no más vas a romper todo eso y se lo ha entregado la Virgen María y le vas a decir yo perdono de corazón yo perdono de corazón pero no les permito pero no les permito que nos hagan más daño que nos hagan más daño hoy se van hoy se van arrodilladas a los pies de Jesús arrodilladas a los pies de Jesús y envuélvelas con tu luz envuélvelas con la espada de Miguel y las mandas las amarras duro su manda y su oscuridad y las entrena San Miguel yo te voy a cumplir de corazón todo lo que te prometí tú también le prometiste algo yo te voy a cumplir con el corazón yo te voy a cumplir con el corazón por favor háblame que yo pueda escucharte linda la Virgencita dice que si te acuerdas cuando tú le pediste algo que ya te lo concedió dice que hagas el rosario que hagas el rosario todos los días con tus hijas con la bebé con la bebé al pie con tus hijas para proteger las niñas porque lo que se viene es grande dice que no te va a desamparar pero que debe de rezar el rosario linda que tú sabes que fue lo que le pediste y le fallaste si te acuerdas por eso ella preguntó ahora que si si le ibas a cumplir lo que le prometiste y tú que le respondes a la Virgen ella te escucha es muy duro pero lo tengo que hacer dile a la Virgencita que que tengo la estroecilina ya está completamente libre no que falta orar mucho con las bebés para que pase lo que tiene que pasar es en oración de día y de noche haciendo el rosario con las bebés para liberar al Dulce María dice la Virgencita y que ella sabe lo que le pidió y que ella se lo concedió y que ella le falló ella es la única no sé qué es dice que que ore el rosario con las bebés que ore que empiece a rezar el rosario con las bebés desde hoy lo vas a hacer sí dime la Virgencita que ella lo va a hacer dice la Virgencita que tienes que tener mucha fuerza dice la Virgen que ella a pesar de todas las cosas que tú has hecho siempre ha estado ahí te salvó de la muerte cuando regresaste a la casa te iban a matar estás viva de milagro y ella sabe que tú lo sabes tú eres la única que sabes que pasó linda entonces la Virgencita te lo está diciendo y eso que la Virgen te mandó a decir conmigo la única que sabes eres tú y sabes que es verdad ¿qué le dices a la Virgen? que no, 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 no yo sé que le prometí muchas cosas y no lo dejé cumplir dile a la Virgencita que ella está dispuesta a cumplirle todo lo que ella prometió pero que por favor no la suelte de su mano ni a ella ni a su hija Virgencita, que ella va a cumplir todo lo que te prometió. Pero vuelve y dice la Virgen, para que eso pase, tiene que ser el rosario para fortalecer tu mente y tu corazón. Desde hoy te mando a ser el rosario con tus hijas. No dice más nada, siempre dice lo mismo. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Gracias por ver el video.